Estamos con la ministra Claudia Cornejo-Mome, la ministra de Comercio Exterior, para que nos resuelva algunas dudas de parte del gobierno con respecto. Yo quiero empezar preguntándole, ministra, ¿cómo va a ser la logística y cuánto tiempo va a tomar realizar este trabajo que el presidente Sagasti mismo ya advirtió que va a ser titánica? Buenos días, muchas gracias, Pamela y Francisco. Efectivamente, el día de ayer hemos tenido estas excelentes noticias con la llegada del primer lote de las tan esperadas vacunas y el día de hoy y el día de mañana ya empieza su distribución para la ciudad de Lima y Callao y a partir del día miércoles de esta semana ya empieza la distribución a nivel nacional. Con este fin, el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición una serie de vehículos, aeronaves, para poder justamente hacer esta logística y esta distribución. Como ustedes saben, existe una comisión multisectorial conformada por el sector público, por el sector privado y esta es la que está llevando adelante este plan logístico para la distribución de la vacuna. También es importante resaltar que la Policía Nacional del Perú es la encargada de hacer el resguardo y la seguridad de esta vacuna a nivel nacional. Tenemos nosotros como país gran experiencia con nuestro programa nacional de vacunación, vacunadores experimentados en estas tareas, por lo cual esperamos pues que el programa de vacunación se pueda cumplir muy bien. Ministra, ¿cómo va a ser la campaña para combatir el escepticismo? Y hemos verificado hoy mismo, porque hemos estado en Puente Nuevo conversando con las personas que incluso, habiendo visto que la vacuna ya se encuentra en nuestro país, pues tienen temor o tienen por ahí algunas dudas respecto a la vacuna. Sí, hemos empezado una campaña virtual por redes sociales, justamente con este lema que ustedes quizá hayan escuchado de Pon el hombro por el Perú, que es un hashtag también, y a través de estos medios es que vamos a informar, y por supuesto también a través de los medios de comunicación, de televisión, radio, vamos a informar justamente con respecto de por qué es importante vacunarnos. Es decir, vacunarnos no solamente nos protege a nosotros, protege a todos los demás, a las personas que nos rodean. Existen efectivamente varias informaciones que no son correctas y que de todas maneras nosotros tenemos que salir para poder de alguna manera llevar información mucho más precisa a la población de la importancia de la vacuna. Nosotros somos un país, además, que tenemos una larga historia de vacunación efectiva y pues esta vacuna viene también a reforzar la salud de todos los peruanos y las peruanas. Ministra, permítame hacer un hincapié en este asunto, porque una cosa es informar lo que está bien y otra cosa es combatir la desinformación, porque de nada sirve que se haga una campaña informativa si se sigue permitiendo que haya desinformación por otro lado, personas con algún otro interés que esté haciendo que la gente dude de esta situación. ¿Se va a identificar qué sectores son los que están provocando estas desinformaciones para tomar cartas en el asunto? Efectivamente eso se está trabajando. Una de las piezas importantes del trabajo del plan justamente logístico y para poder llevar a la vacuna a nivel nacional tiene que ver con la comunicación. Hemos empezado por esta campaña que les mencionaba para poder de alguna manera llevar información correcta, pero sin duda estamos nosotros al tanto de que hay ciertas personas o grupos que están llevando información imprecisa. Por supuesto acá cabe hacer el llamado a que por favor todos nos informemos por los canales oficiales. Yo entiendo que en estas épocas además a través de redes sociales sobre todo corre muchísima información, pero siempre hacemos un llamado a que nos informemos por las redes oficiales. Y por supuesto esta va a ser una tarea de los próximos meses, que estamos empezando de manera inmediata para combatir esta información imprecisa, no solamente sobre la vacuna, sino también sobre los efectos que lamentablemente en algunos casos se está diciendo que puede tener y que no son correctos. Ministra, precisamente en ese mismo sentido, lo que uno puede leer en redes sociales es que las vacunas tienen chips, que las vacunas de China no son efectivas, que esto se ha realizado demasiado rápido, que producen esterilidad, etcétera, etcétera. Son una serie de bulos que van creciendo en las redes sociales y que pegan lamentablemente en la población porque se transmiten además por las cadenas de WhatsApp. ¿Qué es lo que va a hacer específicamente el gobierno para poder combatir esto? Es decir, ¿qué medidas específicas se van a tomar para deshacer de estos rumores, estas noticias falsas que corren? Creemos que un aspecto muy importante justamente es empezar con la vacunación, ¿no es cierto? Que las personas puedan ver que ya hay peruanos y peruanas vacunándose y justamente son aquellos que nos cuidan, que son las personas que trabajan en la primera línea, los doctores, las enfermeras, todo el personal de salud que se va a vacunar y que nos cuida. Por supuesto, el presidente de la República también ha dicho que estará entre las primeras personas que se va a vacunar para dar el ejemplo. Esperamos que esto pues ayude a que la población vea que es una vacuna segura. No olvidemos que esta vacuna de Sinopharm tiene un nivel de efectividad de alrededor del 79%. Así que ha seguido todos los ensayos clínicos. Es una vacuna que además recordemos que tiene alrededor de 12.000 personas en nuestro país que ya han pasado por el ensayo clínico. Es decir, está aprobada en peruanos y en peruanas. Pero como le digo, este va a ser un trabajo al cual evidentemente, además de la parte logística, nos tenemos que abocar en las siguientes semanas para poder lograr que toda nuestra población esté protegida. Ministra, ¿se ha identificado por qué es que se ha producido esta demora? Si la vacuna ya está pagada, ¿por qué es que solamente se está adquiriendo o está llegando a nuestro país estas primeras 300.000? ¿Por qué no se ha podido completar el millón desde el inicio? Y esto con el afán de evitar que estos errores que se tienen que haber identificado desde un primer momento se vayan a repetir porque todavía falta que lleguen más vacunas y todavía hay acuerdos que están pendientes con otros laboratorios. A ver, recordemos que la fecha que se dio fue el 14 de febrero. Este primer bloque que ha llegado el día de ayer ha sido un adelanto que se ha podido obtener con muchas conversaciones con el laboratorio y con las autoridades también chinas. Es por eso que ha llegado el día de ayer esta dosis de 300.000. Este fin de semana deberíamos recibir, como ha sido manifestado, las 700.000 restantes y en el mes de marzo ya entran las de COVAX Facility y también se ponen en marcha los contratos que han sido ya firmados con Pfizer. Entonces, evidentemente también el resto de vacunas de acuerdo a un cronograma con Sinopharm. Ministro, ¿pero dónde estaba el bache? Eso es importante saber. Es justamente procurar que en estas distintas fases de vacunación, conforme vayamos recibiendo los distintos lotes de vacuna, podamos ir desplegando esta campaña nacional de vacunación para que llegue la vacuna a todos los rincones de nuestro país, como lo ha dicho ayer el señor presidente. Ahora, ministro Cornejo, se calcula que son más o menos 566.000 y un poco más de personal sanitario en nuestro país y este millón de vacunas que va a llegar no va a alcanzar. ¿En qué fecha se van a ir entregando los otros envíos de las vacunas de Sinopharm y de las otras laboratorias con los que se ha negociado? Eso también es importante para que la población sepa que el personal sanitario por lo menos va a estar vacunado. Y también hay que vacunar a los miembros de mesa de cara a las próximas elecciones y a otro personal. Por supuesto, solamente hacer una precisión que el empadronamiento que se tiene en la actualidad con respecto del personal de salud a nivel privado y a nivel público asciende alrededor de 450.000 personas. Es decir, estamos cubiertos con esta entrega del millón de Sinopharm. Evidentemente, conforme vayamos avanzando en la entrega de los siguientes lotes se irá desplegando la vacunación para nuestra Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los bomberos y también están dentro de la primera fase de vacunación como subgrupo importante los miembros de mesa. Nosotros esperamos poder avanzar en ese sentido con todas estas etapas conforme vayan llegando los lotes, se irán repartiendo las vacunas. Recordemos también que estas vacunas son nominales, es decir, tienen su nombre y su apellido. Entonces, de esta manera estamos tratando de resguardar que cuando haya el despliegue y en los 617 hospitales e institutos donde se va a vacunar, no haya ningún problema con respecto a quién se le tiene que aplicar esta vacuna. Bien, Ministra, le agradecemos muchísimo su participación y vamos a estar a la expectativa entonces de cómo se va a iniciar el proceso de vacunación en nuestro país. Gracias.